Odey, vaya huevos tienes, no venir aquí y estar sacando contenido relativo a la carrera Estaba pensando lo mismo, ¿y a qué te dedicas? Os doy la bienvenida, os doy la bienvenida a un nuevo directo de Twitch y a un nuevo vídeo también de YouTube, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Y nada, hoy voy a intentar ser lo más breve posible dentro de lo que cabe porque al final si no estos vídeos se van largos, vamos a ir directamente al grano Y es que hoy se ha disputado la etapa número 1, ahora sí que sí ha arrancado la Skoda Titandés en Almería Una etapa de 100 kilómetros con sobre el papel, algunos decían que 1700 metros, aunque luego ya hemos podido bichear y enterarnos por redes sociales que han salido poco más de 1000 metros positivos de desnivel Y la dinámica va a ser la misma de siempre, vamos a hacer un primer repaso al vídeo de la organización para ver cómo ha ido y luego ya comentaremos nuestras cosillas, pues haciendo un repaso a la clasificación general y luego también pues a esta pseudo clasificación que hemos sacado, pues haciendo un poco un seguimiento y un control a todos estos influencers que están corriendo la carrera que sin ir más lejos teníamos ahí localizados creo que a 8 corredores, así que vamos a reaccionar al vídeo de la Titán Son 15 minutos de vídeo Avoy sí, la Skoda Titandés en Almería arranca la seva odisea La Skoda Titandés en Almería es una aventura para Baquel Iván Raña, ahí lo teníamos en imagen Mira, Juanma Furió y se va a pasar por el canal, ahí tenemos a Óscar Puyol también Luis Ángel Mate Mira, Óscar Puyol, también lo tendremos Luis Ángel Mate, Óscar Puyol, Vera Loser, Eider Merino, con El Loser o Iván Raña El Toyo ha despertado un día radian Ahí están Maverick Viñales y Tommy Miser que creo que han tenido alguna avería mecánica porque a Maverick Viñales no lo he visto en las clasificaciones y sí que es verdad que luego haciendo un seguimiento de la carrera de Tommy Miser he visto que ha empezado el primer punto de control muy atrás y luego ha remontado con lo cual me imagino que ha esperado y luego ha remontado Vamos a por la primera etapa Es un artista, eh, Iván Raña A la sortida hay preparat, un convidado de honor en este padrón ciclista, Maverick Viñales El corredor de MotoGP es un apasionado del ciclismo y no ha volgut perderse la oportunidad de poder rodar al sur La escoda citan de ser almerias mucho gas Ya estamos aquí a punto de empezar Estamos preparados para la primera etapa ¡Venga, vamos! Sabe muy pronto, eso sí que me lo han comentado, eh Ahí está Tommy Miser ¿Habéis fijado el detalle de Tommy Miser cogiendo la cámara? Que va marcar l'ordre de sortida d'aquesta primera etapa L'escoda Titan Desert Almeria 2022 ha arrencat a les 8 del matí En un recorregut sil... sil... Ah, vale, vale, vale Aquí me están diciendo por el chat que Maverick se iba a mitad de etapa porque tenía que volar para Australia Me dicen por aquí a ver si está Supermerick corriendo o no Supermerick está en Rock de Azur que de hecho hoy también ha corría una carrera pero no, en la Titan no está Fijaros qué vista hemos tenido hoy, eh El día s'ha aixecat en buena temperatura perfecta per pedalar Esto ya son imágenes de hoy L'inici d'etapa ha estat molt intens Con Oscar Puyol, que luego nos lo comentará que ha estado en los puestos delanteros al inicio que han descobert kilómetros rere kilómetro pero nos comentaba que había tenido algún problema ya de más superficie y rellevanza ecológica de toda la Mediterránea Occidental Europea El ciclistes han rodat a un ritme de vertigem el primer tram de la prova lluitant contra el vent Una autèntica prova de foc que ha fet efecte en el ritme dels participants Ha quedat clar ben aviat que només Miquel Faust podia seguir el ritme de l'Osser Els corredors suís i valencià han anat junts des de l'inici Vean ahí el cámara Ahí tenemos a Martin La verdad que está espectacular el paisaje por el que pasan, eh Mira, ahí está Moni con Valen A darle como el rato al molde ¡Qué rato! ¡Uuuh! Tiene pinta de ser muy jefa esta tía, eh Mucho viento ¡Hostia! Valentín no, Valentín Sin M Ahí va, que nos salta la publicidad Que me hace mucha gracia porque a mí me recuerda cuando escucho hablar a Moni me recuerda a Rigoberto Urán que lo dije ayer Evidentemente porque es colombiana, ¿no? Pero Pero es muy graciosa la tía Tiene pinta de ser muy jefa Y el viento Se está haciendo La hostia de duro, eh O sea La diferencia que se haga ¿Eh? Mira ahí El señor Lazio La diferencia que se haga en la etapa de hoy Para dar una intensa de su vida Porque Está compleja Aquí vamos recogiendo gente O sea, Juan Ahí viene Y la verdad sí Este tramo creo que lo he visto yo Cuando estaban en directo Y O sea, voy a ponerlo Un poquito más bajo Lo de Valentín Esa parte la he estado viendo yo La del directo Y se veía Valentí con súper mala cara Y ahora veía a Moni silbando Y digo, madre mía Le tiene que llevar La hermana Esta es Vera Luzer Ya desde el primer control de pas Luzer avantatjaba A todas las sebas rivals Lo más con muchísima diferencia Ahí están Valentí y Moni también Cristian Este chico es un chico Que le falta Creo que es un brazo Y va con una prótesis A la recta final Tots els participants Han hagut de superar Una zona de Ramblas Amb terreny tovi i sorreny Que la gente Ha flipado hoy Con la zona de Ramblas Tots ha jugat a l'esprim Entre Luzer i Faos Molt per darrera Han arribat la resta de classificats Molt per darrera Han arribat la resta de classificats Xavi Ariza Ha estat tercer A cinc minuts I Luis Ángel Maté Ha perdut molt de temps A la Ramblas I es queda a 7 minuts De la general La ciclista de Namibia Ha demostrat en aquesta etapa Que a Almeria Només li val la victòria Així que tot queda A casa dels Luzer Vera i Coni Luzer Han fet bona La seva etiqueta de favorits I surten com a líders Des de la primera etapa Ahí està Beta Ariadna Rodenas Marcel Zamora Aquí tenim la general Ai corporei també Ai equipos de 3 Segunda etapa El Toyo Nos vamos hacia Taberna 65 km Más corta que la primera Y 1800 m de desnivel Y que más dureza concentrada A partir de Níjar Una zona bastante técnica Y ojo también al final Con un descenso Bastante rápido Tiene pinta de que se sube Bastante mañana Más cortita Pero Lo que pasa es que La subida está como por la mitad Mini Hollywood de Taberna Vale Pues ya hemos visto esto Y vamos a mirar Yo creo que ya las clasificaciones De todas formas Nos sale aquí Que están pendientes De De Pendiente de clasificación Pero mira Por suerte Por suerte Soy un chico previsor Y tengo aquí Pues eso Un pequeño Resumen que he hecho Pues como lo que habéis visto Ahí en el vídeo De cómo han ido Las diferentes categorías Que yo no sabía Que había una categoría De equipos de 3 Pero bueno Que en este caso No lo vamos a tener en cuenta Y Y luego La que nosotros hemos improvisado De manera De comillas no oficial Que es la clasificación De los influencers Entonces Como comentábamos Victoria para Connie Loser Ahora nos hablarán Tanto Miquel Faust Como Xavi Ariza Que han sido segundo y tercero A 6 segundos Si 5 minutos Y 3 segundos Respectivamente Pues como han visto La carrera y demás Pero parece que Al final Connie Ha roto la carrera Prácticamente desde el principio Y tan solo Miquel Faust Ha podido seguirle el ritmo Y luego Parece que se han entendido Bien los dos corredores Y han permitido A pesar de haber ido Durante mucho tiempo De la carrera Xavi Ariza persiguiendo Como a menos de un minuto Pues al final En ese tramo final De Ramblas Y teniendo en cuenta Que el buen entendimiento Que han tenido Entre los dos corredores Pues han conseguido Distanciar al tercero En la general En este caso Xavi Ariza A 5 minutos Y 3 segundos Victoria incontestable También En categoría femenina Para Vera Luser Si que es verdad Que si tuviéramos en cuenta A Ariadna Rodenas Que está compitiendo En el Kenza Sport Y M-Bikes Fasterwear En categoría Duo Mixto Pues ahí veis Que técnicamente Vera Luser Ha sido la segunda chica Porque habría llegado Dos minutos Prácticamente por delante Ariadna Rodenas Pero bueno En segundo lugar Tenemos a Pilar Fernández Y tercero A Misa Sekulova Del Skoda Wheel of Cycling En categoría Duo Mixto Pues como os comentábamos La categoría O sea vamos La pareja formada Por Ariadna Rodenas Y ahora no me acuerdo Quien era el chico Han entrado en primer lugar Aventajando en 33 minutos A los dos siguientes equipos Que han entrado al sprint Que son el de la Junta de Andalucía 5 Y el de Andalucía Región Europea del Deporte 2021 Y aquí ahora Pues empezamos ya En el apartado De los influencers Porque Bueno Hoy parece que han tenido Un mejor día Que no han tenido tantos problemas Con el tema de navegación Y todo eso Y bueno La pareja formada Por Valenti San Juan Y Mónica Calderón Han conseguido entrar En sexto puesto De su categoría Y dentro de esta clasificación Que hemos hecho De los influencers Pues han conseguido entrar En primer puesto Han aventajado A los siguientes influencers Que ahora también Hablaremos con ellos En 52 minutos A Edu y a Jorge Prado O sea que han entrado Pues bueno Prácticamente a la par Con 6-7 segundos De diferencia entre unos y otros Y aquí ya lo veréis Ahora cuando vayas A pincharos los vídeos Porque Tenemos un pique Un pique abierto Vale Pero bueno Si os parece bien Dejamos de lado Este tema de las clasificaciones Y pasamos a la parte De declaraciones De la gente Que está allí Que me han podido mandar Unas pequeñas piezas de vídeo Y pues bueno Así compartimos con vosotros La carrera desde dentro ¿Vale? Así que nada En imágenes Os pongo ahora A Miquel Pau Soy Miquel Pau Segundo clasificado De esta primera etapa De la Titan Desert Talmería Y nada Pues bueno Al final ha sido Una etapa bonita Un paisaje diferente Al que estamos acostumbrados Una carrera diferente La verdad es que Me he encontrado bien Tanto en subidas Como Como en zonas de ramblas O sea Al principio En la primera subida dura Coni ha Apretado Se ha hecho una pequeña selección Yo he continuado Nos hemos quedado Unos seis corredores Que nos hemos entendido Muy bien Hasta abrir hueco Ya en la primera rambla Pensaba que me iba a venir bien Y bueno Así ha sido Nos hemos podido escapar Los dos juntos Sobre el kilómetro 40 Más o menos Y ha sido Un trabajo de cooperación Hasta la línea de meta Donde ya Llegando a meta También era Otra rambla Y se ha notado Esa experiencia que tiene Coni En estas carreras Y Y en esto En estas situaciones Y nada Me ha abierto unos Seis segunditos Que no he podido recuperar Así que Bueno Como las sensaciones Han sido buenas Espero que Que de cara a estos próximos días Y con el paso del tiempo A ver si se puede dar Un poquito mejor Y esperar la montaña Que creo que me va a venir bien Pero bueno Nunca se sabe Así que Si estáis atentos Al canal de Odey Bueno Nos veremos por ahí Venga Un saludo a todos Muy grande Miquel La verdad es que Ha venido fuerte A esta A esta titan Estuvo también En la titan Desert de Marruecos Que yo pensaba Que esta era la primera Que hacía Pero ya estuvo en Marruecos Creo que este mismo año Acompañando a Sergio Mantecón Y la verdad es que Es un chaval Que anda Que anda Que anda muy bien Y a la vista Está con el resultado Pasamos al siguiente vídeo Que es el que Nos ha mandado Xavi Ariza Tercer clasificado Y pues vamos a ver A ver que nos cuenta Hola buenas Soy Xavi Ariza Corro para el equipo Corratec Big Sport Y estamos aquí En el Hotel Barceló Donde estamos haciendo Noche En la primera etapa De la Skoda Titan Desert Y vengo a contaros Un poco Como ha ido El día de hoy Hoy Era una etapa Que sobre el papel Parecía muy fácil 100 kilómetros Una etapa larga Pero con 1000 metros De desnivel Parecía con bastante pista Alguna senda Con tramos De bastante arena Y la verdad Que ha ido bien Hemos estado Todo el rato Rodando con los primeros En cabeza Y por ahí Sobre el kilómetro 40 Teníamos las primeras Aunque todo el terreno Había bastante arena Hay trozos De ramblas de arena Que lo llaman aquí Y ha empezado Una rambla más Con bastante más arena Un poco mezclado Con algún tramo De piedra Un poquito De vegetación También por ahí Que teníamos que sortear Y ha ido bastante bien Ahí he pegado un poco De novato Ya que es mi primera Titan Desert Y no estoy acostumbrado Tampoco a movernos Mucho por la rambla Lo que la verdad Ha sido divertido Ahí he perdido un poco Al final de la rambla Se han ido los primeros Que iba Miquel Faust Y el suizo Y ha sido toda la carrera Ya perseguida A partir de 50 Aquí en otros Para meta Media carrera ha sido Toda la carrera Persiguiendo A ver si era capaz De enlazar con los primeros Y el problema Ha sido que se han entendido Bastante bien Y lo estoy Llevando sobre un minuto Minuto y medio Hasta que hemos entrado En la segunda Parte de arena Que para quien no lo entienda Las ramblas de arena Son Un río seco Con arena tipo de playa Y zonas como Hay más piedra Y zonas que hay más arena Pero que ahí tienes que echar pie a tierra A veces tienes que correr Tienes que intentar interpretar Un poquito Que zona es la más dura Y la más blanda Hasta llegar a meta Y al final He conseguido hacer tercero Que estoy súper contento Y a ver que tal El rendimiento de mis días Un poco Es mi primera titan Y un poco A ver como evoluciona el cuerpo Así como detalle de la etapa Ha estado muy chula Un trozo muy bonito Sobre todo los primeros 40 kilómetros Que rodamos al lado del mar No he podido mirar bien Bien el paisaje Pero así de reojo He mirado un poco Y la verdad Que era un paisaje increíble Se veían unas calas De arena así oscura Muy 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 chulas Yo nunca había estado Por esta zona Y la verdad Que lo estoy disfrutando bastante A ver mañana Que tal Que es una etapa más dura Más de montaña Que son Unos 60 kilómetros Me parece Pero sí que ha acumulado Más desnivel Sobre los 1500 O una cosa así Y a ver que tal Un poco A ver como responde el cuerpo La verdad Que es una incertidumbre Y sobre todo A disfrutarla Intentar acabarla Y defender a la tercera posición Y a ver si somos capaces De ganar alguna Que estaría bastante guay Un saludo Un saludo Oye pues Muy bien La verdad O sea Yo a Xavi Lo conozco De haberle visto En carreras De cross country Cuando vamos a trabajar Con Isma Y siempre me da la sensación Como que era Muy tímido ¿Sabes? Muy callado Y tal Y lo cierto es que me ha gustado Mucho como ha hablado Y todo eso Así que Vamos a pasar con el siguiente Que este sí que tiene Palique para rato Y parece que hoy no ha tenido Su día Así que A ver que nos cuenta El señor Don Pachitino Que ahí teníamos a bueno de Pachitia Y ahora vamos a traer pues A otro célebre entre los célebres Que no es ni más ni otro que El señor Oscar Puyol Muy buenas Odey Muy buenas A todos los que nos estén viendo Esto es una conexión en directo Desde el final De la primera etapa De esta Skoda Titan Desert Almería Y bueno Lo primero Agradecerte Odey Que te hagas Un poco eco De De Lo que está sucediendo En esta carrera Los puestos cabeceros La verdad que no sé mucho Porque al final Por circunstancias Me he quedado Del grupo Del grupo delantero Donde iba pues Con Metalu Con Arroyo Pues con corredores No Que 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 tienen que estar Disputando la carrera Y nada He hecho una carrera Por detrás He esperado A un grupito De amigos Y He completado un recorrido Que es espectacular Con unas vistas Espectaculares Con unas ramblas Espectaculares Que al final Nos hacen sufrir Pero También pues A mi me gusta Que haya Tramos Diferentes Que ayuden A romper un poquito La hegemonía Del grupo Y que llegue todo Disgregado Como bien verás En la clasificación Creo que Los de adelante También han llegado De uno en uno Ha sido una etapa Muy dura Con mucho viento Las ramblas Que se frena muchísimo La bicicleta Y nada Por mi parte Pues eso He disfrutado mucho Del recorrido De otra manera He podido verme Con los mejores En los primeros kilómetros Y después Pues hacer mi carrerita Y ahora me voy al chalé A ducharme Y nada Comerme una paella En algún chiringuito Y acabar la maleta Que mañana Nos desplazamos Al mini Hollywood Así que A ver si me da tiempo Acabar la maleta A tiempo Y nada Y ya unirme A toda la expedición Que está ahí En esos del aire detrás Pero bueno Hoy sé que necesito Un poco Desconectar la cabeza Al final Entre semana Y ya me estoy liando mucho Entre semana Entre el curro Ahora me he puesto A estudiar el curso De director deportivo Estoy teniendo poco tiempo Ayer acabé la etapa Y me puse a estudiar rápido Y nada Hoy me he perdido El curso Toda la mañana Pero Lo tengo que Recuerden por la tarde Así que nada Os mando un saludito Y mañana Más Y esperemos Que mejor Hasta luego Es un grande este Oscar La verdad O sea Vosotros creéis Que 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 se va a tomar Algún día En plan En serio No sé que es lo que le ha pasado Tampoco lo he hablado con él Pero Pero Pensáis que Que está Como para ganar alguna etapa O sea Si que lo hemos visto En esos planos Al principio Cuando hemos visto En el resumen de etapa Y tal Que Que estaba con los mejores Pero Bueno Oye A ver Yo creo que buena condición Tiene ¿Sabes? Entonces Para estar en los cinco primeros En alguna etapa Seguro que Que le vemos Y esperemos Y le deseamos Que Que le vaya muy bien Y aquí Ahora vamos a pasar a Perdón Porque he hablado muy alto De la emoción Que vamos a pasar A Ya Pues a A los dos últimos Influencers Entre comillas Como quien dice Que son dos grupitos Que son El grupo de Martín y Juanma Con el grupo de Bikineros Que tienen Un curioso pique Y una curiosa Enemistad En carrera La cual han querido Compartir conmigo Y tengo varias piezas De vídeo Que voy a compartir Con vosotros Para que veáis un poco Como ha sido Ese pique Esas idas y venidas Que han tenido Que la verdad Es que seguro Que nos van a hacer Más ameno Este directo Ahí van Bueno gente Esto sale Aquí tenemos Mira la gente Está hablando De Los que han desayunado ¿Eh? Hola que tal Y ahí detrás Tenemos a los Vikineros Que están cagados ya Hemos lanzado Primero a Juanma En el tercer Porque lo tienen que pillar De primero Van perdiendo ya Así que Bueno Yo estoy con vosotros Para dominaros Vais chivando ¿No? Esto no ha empezado Y ya me está atacando Jorge Se piensa que se va a poner Estratégicamente ahí Y me va a dar Para el pelo Y esto sin esfuerzo Y sin esfuerzo Cuesta abajo Ya ves tú ¿Qué? Yo voy aquí para lo tuyo Joder No engañes ¿Eh? Que te acabo de cazar Mira como voy Te jugaste la vida De la bajada Un poco Pero tú eres perro viejo Ya te hablaste la zona Ya te pillo por las dunas Que ibas ahí Sí, sí Surfeándolas Haciendo el baile Lo que yo no entiendo Es que no sé de qué presumes Deberías estar sacándonos una hora Es cierto Pero es por damos ventaja Ya veis el pique que tienen Y aquí tenéis las declaraciones también Del final de etapa Que ahora veréis Cómo ha quedado esta lucha Bueno, en verdad Creo que ya os lo he enseñado ¿No? Pero esta lucha Al final Cómo ha quedado Es que Los bikineros Han metido a más Unos cuantos minutos Al señor Martín Y A Juanma Furió Y esto es lo que nos contaban Al finalizar la etapa Esta pareja Bueno, pues acabando la etapa De hoy La primera etapa Está acabada Ahora ya para el hotel A descansar ¿Y qué tenemos que decir Del día de hoy? Pues bueno ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Dos subidas interminables Tres De hecho Sí Y una rodadora Habíamos instalado Sí Ya sabíamos Lo que había que sufrir Lo que nos esperaba Pero la verdad Que bueno El primer tramo Muy chulo Que es el del Cabo de Gata Con el faro Y unas vistas impresionantes Y después Pues bueno Hay un tramo intermedio Ahí De sube-baja ¿Y cómo hemos acabado, Martiño? Bueno Nos hemos acabado Un poquito rustidos Después nos han cogido Las ramblas Que es algo típico De aquí Correcto Típica al almeriense Que más de uno Se va a acordar Del día de hoy Por las ramblas 10 km de ramblas Ahí Que bueno Están centas Están de gastar Y gastar balines Sí Pero bueno Al final Un recorrido De 100 km Por un Al principio Muy bonito O sea Lo que decía Juanma Un recorrido Muy bonito Por el Cabo de Gata El mar a la derecha Tres subidas Dos que se han podido ciclar Y una tercera Que no O sea Parecíamos escaladores Ahí Un poquito de trekking Y también hemos de decir Que bueno Pues al final Nos han dado para el pelo Los bikineros hoy Porque los hemos dejado pasar Nosotros 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 vamos a disfrutar Los bikineros Iban con la lengua afuera Sí Los tíos No se paraban Ni en los Habituallamientos O sea De hecho Jorge ha tenido Incluso algún Detalle feo Conmigo Hasta luego Cabrón O sea Digo Bueno Con amor Siempre Claro Con cariño Siempre Pero pero Es que no paraban Tío Pero bueno Vamos a seguir Mañana Es otra etapa Y nada Mañana nos enviamos Otro vídeo Nada más y mejor Vamos ahí Ya Bien bien Pues nada Y ahora dejamos El plato fuerte Entre comillas Y con respeto Hacia los demás Para el final Que es que ¿Qué tienen que decir Los bikineros? A esto de que haga Directos en Twitch Y que Me estáis viendo en Youtube Y que no esté allí Realmente corriendo Y sobre todo Que tienen que responder También A esta pareja Odey Vaya huevos tienes No venir aquí Estás sacando contenido Relativo a la carrera Estaba pensando lo mismo ¿Y a qué te dedicas tú? Sí En vez de estar ahí en Twitch Podrías estar aquí Twitch Hay que estar en Twitch Ya lo sabes Podrías Nosotros tuvimos una vez Podrías haber venido Podrías haber venido Y haber hecho De la regalia nuestro Era lo suyo Ah pues sí O de asistente De asistenta De asistenta Vestido de asistenta Secretario Que la carrera Que tal Que tal todo bien La carrera durísima Los números De la etapa No ponía Todo el viento Que iba a haber No ponía Toda la pila De ramblas Y de movidas Que te frenaban Eso no lo ponía Y no ponía Que en los avituamientos Solo había agua Y plátanos Yo sí entiendo Que a carreras De cierto nivel La gente lleva Su nutrición Sus barritas Pero tienes que contar Con que a lo mejor Se te acaban Porque no me diste bien Pues hoy por ejemplo Contábamos con 5 horas Y salieron 6 y algo Bueno Te has fastidiado Más tiempo Habían entrenado más Bueno vale Pero te puede dar algo Y quedar por retirar Entonces Tiene que haber ahí Para comer Y para beber suficiente Bueno Bebidas sí había Pero comida no Y lo de las ramblas Que mencionabas Que pasa aquí Hay un problema Junta a Andalucía Hay que hacer Un llamamiento pajarón Claro Aquí hay que alquitranar Muchas zonas O por lo menos Adesentar aquello Para que sea Para que ruede Porque no rueda O sea Es que es increíble La de kilómetros Que nos metimos Desde kilómetros 75 hasta el 85 Más o menos 84-85 Ahí estuvimos Tres meses metidos Sí Nuestros hijos No nos van a reconocer Cuando lleguemos a casa Por un astronauta Y envejeciendo Caminando ahí Decían que Claro Que el año pasado Como había sido en diciembre Había llovido un poco Y estaba eso más duro Bueno pues hoy no Hoy estaba muy blando eso Y ahí no iba La movida Para ninguno Nosotros también Estábamos blandos Blandos están unos Que llegaron detrás nuestro Ah es verdad Sí sí No me acuerdo El nombre de estos chavales Ahora Joder Mili Mili Sí ya los visteis antes Creo después Son unos mentirosos O sea Los bikineros somos Eficientes y productivos Con poco hacemos mucho Bueno Aquí vamos a parar En un habitamiento Donde hay agua Claro joder Hombre Cuando fuimos a la rosca de su miedo Y tenían un cortador de jamón Vamos Le invité a la comunión de mi hija Que no hizo Pero que vamos Pero vamos Que me dice hermano de aquel tío Ahora si me vas a dar agua E isotónico Pues paro En un segundo Como si fuese la Fórmula 1 Recargo Y sigo Porque no tengo más que ver ahí Aquí estamos A setas O de ahí Mal Pero como te queremos Te mandamos este vídeo Y le deseamos lo mejor Dentro de lo que cabe Te queremos muchísimo De verdad te lo digo De nada Hasta luego Qué grandes Qué grandes son estos bikineros La verdad es que Joder Me lo pasé genial Hicieron un evento una vez En el desafío Viedo Que invitaron Como hicimos Como dos equipos de influencers Y tal Y era como Estuvo muy guay La verdad Y me lo pasé Me lo pasé en grande Y siempre que lo hicimos En algún evento Y tal Joder Siempre nos pegamos Unas rajadas de la virgen Bueno pues Al final ya habéis visto Que ya no tengo más clips Para compartir con vosotros Pero es un poco Lo que comentaba la gente Que se le ha hecho Muy 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 duro Todo el viento Que han pillado Al principio de la carrera En contra Y luego sobre todo Todo el mundo ha destacado Y es algo que además Estaba viendo yo también Cuando estaba viendo El directo de Valenti San Juan En Twitch Que los últimos 20 kilómetros De Ramblas O sea Se les han hecho eternos Y que la gente Se ha pasado allí Pero media vida O sea Jorge y Edu Decían que se habían pasado Ahí tres meses Y luego Por ejemplo Valenti creo que también Decía en el directo De Joder es que me he pasado Dos horas Y además que había Un comentario muy gracioso Por parte de Mónica Que decía A mí me preocupa Cuando no hablas Y sí que es verdad Que durante la retransmisión De Valenti Ha habido muchos momentos Que como no estaba diciendo nada Se han tenido que meter Su hermana Y el otro chico Que está ahí en la oficina Para ir comentando Y rellenando un poco El 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 directo Básicamente Yo creo que aquí Va a quedar El resumen De esta primera etapa De la Skoda Titan De Ser Almería Mañana como decía Luis Ángel Maté Es una etapa más cortita Pero con más desnivel Que les va a llevar Hasta tabernas Hasta el mini Hollywood Así que Bueno Aquí estaremos una vez más A eso de las 10 10 y media de la noche Para comentar con todos vosotros Esta etapa Y os animo Pues eso A que os paséis todos los días Y que bueno Que seáis un poco más activos También por el chat Porque la verdad es que Todavía tenemos que moverlo Un poquito más Nada más que contaros chicos Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales Chau